Música Sí, ya les hago la comida. Estuve pelando papas toda la mañana. Un minutito. No vayan a venir a la cocina. ¡Ya sale! ¡Ay, cómo quema, cómo quema! ¡Bueno, tortilla de mamá! Amar y reír, y amarte. Amar y reír, y amarte. Amar y reír, y amarte. Amar y reír y ar haulú. Amar y reír, y amarte. Amar y reír, y amarte. Gracias.